un atán gana y por poquito de que no soy yo brutal brutal divino carlitos gracias por ser parte de esta hermosa familia tu familia nuestra familia lucha libre online molesta parte nadie lo hace mejor modesta parte que español nadie lo hace mejor hoy es impresionante el tiempo que ya ha pasado desde la batalla final con el profe y es horrible pero todavía la marca completa aquí arriba del codo y el hombro todavía no lo puedo hasta ahí y eso que esté tomando terapia que tiene que ver con medicina deportiva yo admiro a los luchadores y luchadoras no importa de qué empresa sea el riesgo que toman está está brutal verdaderamente está brutal y me quita sombrero ante ellos voy a hablarte de algo que estaba hablando conmigo espiritual y el presidente de lucha libre online javier gonzález digo guau aunque no 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 es extraño se ha visto ya que la cara de doble y roman reyes el campeón indiscutible universal si a veces le dan como un tiempito donde donde quizás no tenga un pay-per-view esto que el otro pero escúchate esto roman reyes no está siendo promocionado para los pay-per-views de payback ese es uno fastlane ese dos y aquí está la que me me hace pensar ni survivor series ni la serie de sobrevivientes y la no es que le quite mérito a payback o a fastlane pero el trademark de wwe siempre son los restomania los somerslam y los series sobrevivientes o sobrevivientes entonces aquí estamos hablando de que serían tres eventos premium que ellos le llamen o como quieran llamar les pague por ver donde no estaría la cara principal de doble y entonces hasta qué punto hablando tú y yo conviene de que puedan tener tres eventos premium o de pague por ver o pay-per-view como quieran llamarlo y la cara central la cara principal no esté ahí o sea roman reyes no esté ahí entonces la pregunta es va a pasar algo en la historia donde no lo vamos a extrañar o simplemente es la manera que lo van a hacer porque están encaminando a reyes hacia el mundo de hollywood es esto un indicativo de hacia dónde va doli doli a un punto donde roma reyes estará más tiempo fuera que adentro será que el momento de hollywood está llegando ya a reyes será que su camino será llegar a hollywood y menos doli doli donde está el balance en la vida y en todo tiene que haber un balance en mis predicas siempre algo que dios es un dios de orden entonces doli doli tiene que haber pensado qué significa no tener a reyes en es en esos eventos payback fastlane ni survivor series ahora así como tú y yo estamos hablando el público habla y un momento dado tú comienzas a ver a un público que está molesto porque oye si yo compro tu producto compro tus tus t-shirts o playeras como le llamen en su país estoy suscrito al doli doli network o pica según la estrategia global y de momento tú me estás diciendo que por tres eventos premium o tres pay-per-view payback fastlane y solo a veces no tengo aroma reyes o sea como cliente tú puedes protestar y hasta qué punto en dover que son los dueños de ufc y donde le digan oye no nos conviene darle tanto tiempo libre romerings porque le estamos pagando tanto al año como salario básico no sé 6 7 millones básico más todo lo que se lleva en mercancía presentaciones personales y todo lo demás y no tenemos el producto principal en nuestra vitrina llámese vitrina la más grande de todas que es la vitrina de los inmortales resumen ya pero luego están somers ram y estamos sobre todo esto puede estar sujeto a cambio quizás lo tiraron así para ver cómo la gente reacciona y vuelvo repito no sabemos con exactitud los planes ya de robert a nivel de gran escala no películas pequeñas en un nivel ya como se hizo con batista con sida y especialmente con de rock qué pasará en eso está por está por verse así que le recuerdo a nuestra gente oye a mostrarte tiempo que no creo que mostraba este este es de la tierra de pura vida en el lado de los cachetes de muñecazo el tamaño grande como tú lo pedías los puedes pedir a café lucha libro 9 puntocom esta es la tierra de pura vida costa rica así que contento de compartir contigo recuerda que ya se acerca anunciado para diciembre 16 si no mal recuerdo lucha con pues 10 ajuste de cuentas y siguen cerca todo lo que pasa en el mundo de la lucha libre y los deportes de contacto aquí en tu casa lucha libre la molesta parte nadie lo hace mejor molesta parte en español nadie lo hace mejor es tu casa nuestra casa un abrazo y bendiciones de parte de hugo salinomich y todo nuestro equipo de lucha libre online hasta en ganar